Bienvenidos, soy la hija de Lucifer y hoy vamos a tener un mensaje para lo que sería la luna llena que viene ahorita en mayo. Entonces, más que todo lo que he sentido es como mucha expansión, pero al mismo tiempo como ese miedo a la expansión y el crecimiento, no sé si les ha pasado. Es como cuando uno se da cuenta de que va a iniciar algo nuevo y empieza como, oh Dios, y ahora tengo que organizar todo esto y hacer lo otro y demás. Y es como esa ansiedad, ¿no? Entonces, algo que quiero trabajar más adelante es el hecho de cómo ver la ansiedad, no como algo negativo, sino como el hecho de, oye, tal vez estoy sintiendo ansiedad porque estoy abriéndome a un cambio, porque estoy abriéndome a algo que nunca he experimentado en otras ocasiones, entonces pues me está dando cierto miedo, ¿no? Obviamente no es que vayamos a coger la ansiedad como, oh, sí, todo lo que me da ansiedad es bueno, pero sí es el hecho de reflexionar sobre qué pronto me está mostrando esta ansiedad. Que es más bien una expansión a mi vida, ¿sí? Entonces, qué me está mostrando como, ok, estoy emocionado por algo, tal vez demasiado emocionado, entonces empezar como a trabajar e integrar esa energía para poder avanzar mejor en nuestros proyectos. Eso es algo que he estado sintiendo mucho en estos días y de pronto algunos de ustedes también. Entonces, recuerden igual que ahí está, por ahí está la meditación de la ansiedad, para que trabajen eso. Y también lo puedan integrar, ¿ok? Entonces, vamos a sacar mensajes del oráculo para ver qué mensajes sería importante para esta luna llena que viene. Y tenemos el huérfano. Entonces, por un lado, lo primero que veo es el hecho de un proceso de sanación. Si no estoy mal, esta luna llena es con Sagitario. Y Sagitario tanto nos habla como de esta expansión y me hace pensar mucho en Quirón, en el sentido de esta herida que estamos cargando siempre. No sé si ustedes han revisado como el Quirón en su carta astral, pero sería bueno como revisar cuál es la herida con la que uno siempre está como... Bueno, la leyenda de Quirón es básicamente era como que él era un súper centauro y entonces termina lesionado y él como que podía sanar a todo el mundo, hacer todo eso, pero él no se podía sanar esa herida en específico. Entonces, como que él ya crecía con demasiado dolor, pero al mismo tiempo él tenía mucho conocimiento, entonces era como, ah, no sé qué hacer. Al final lo terminan volviendo como las estrellas. Y si no estoy mal es la de Sagitario, pero no estoy segura. O bueno, tal vez es Quirón. Pero bueno, entonces, sí es el hecho como de ese proceso de sanación. Entonces, pregúntate qué es eso que constantemente se está repitiendo en tu vida que no has podido soltar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un tipo de relaciones o un tipo de personas que llegan a tu vida, ¿sí? Un tipo de, literalmente, como de negocios o de situaciones en específicos que llegan a tu vida. El huérfano para mí nos habla mucho de esa necesidad de conexión, esa necesidad de sentirnos cuidados, apoyados, soportados por alguien más o por algo. Y es importante que empieces a trabajar eso, ¿sí? En el sentido de revisar como, ok, tal vez cuando estoy en el trabajo no me siento apoyado por mis colegas o por mi jefe. Entonces, luego llego a la casa y tampoco me siento apoyado por mi pareja. O sea, entonces, como que empezar a trabajar eso desde ti. Entonces, ¿qué sería el apoyo que necesitarías, sí? Entonces, de pronto palabras de ánimo. Entonces, antes de salir al trabajo es como, sí, tú puedes, ah, vamos. Y empiezas como a trabajar ese, eso que necesitas que otras personas te entreguen en ti mismo, ¿sí? Mientras vas conectando con personas que te puedan entregar eso. Porque al final es como, o sea, yo creo que uno se puede entregar muchas cosas, pero pues al final uno siempre va a querer como esa conexión, esa conexión con otra persona, con otras situaciones. Entonces, es importante que revises qué es lo que estás buscando de estas personas o de estas situaciones para que puedas trabajarlo y sanarlo. Otra carta que salió es la carta del guerrero. Y mira que nuevamente tenemos lo que sería la serpiente. Entonces, tenemos esta sanación. Y ahorita que lo pienso, hay una meditación que les tengo acá en el canal también que se llama Un descanso para tu guerrero interior. Si no estoy mal, bueno, igual ahí se las voy a etiquetar. Porque es el hecho de que muchas veces pensamos que tenemos que hacerlo todo solo, ¿sí? O sea, como que tenemos que ser fuertes, tenemos que hacer, subir, bajar, demostrar nuestro valor. Y al final también definimos muchas veces nuestro valor por el hecho de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, entre más hago, más fuerte soy, ¿no? Entonces, entre más hago, más estoy demostrando el valor que yo tengo. Pero es el hecho de, bueno, ¿y qué pasa si descansamos un poquito, ¿no? O sea, como que encontramos esa también, esa tranquilidad de morir, de descansar, ¿sí? O sea, de entrar en esa... Y estoy pensando que creo que esto es un búfalo, si no estoy mal. Y hace poquito estuve tomando, o estoy tomando un curso con tambor que es de búfalo. Y es esa sanación de conectar con ese, también como con esa fuerza, pero no una fuerza agresiva o de estar constantemente haciendo, sino de ser. O sea, es como yo soy fuerte, pero no tengo que estarlo demostrando, sino tengo que estar moviendo la melena para que todo el mundo vea que yo soy fuerte. Y la última carta que salió sería como el camino final, por así decirlo, o como el, sí, como el punto final. Creo que parte de la expansión que les estaba diciendo al principio es que a veces pensamos que no va a haber una salida. O que tal vez... Sí, o sea, como que siento que es como nos vemos en esta idea de simplemente como que todo está mal, como que hay mucho enredo, mucho dolor, muchas cosas. Y no sabemos cómo salir y también por eso entramos como en este conflicto de tengo que hacer más cosas, demostrar mi valor a través de eso para que alguien por fin me vea y me valore como realmente soy. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tenemos dos manos, sí, y ambas están ahí como abiertas, como en este caso es como, ay, quiero salir, pero en este caso es como quiero recibir, ¿no? Y siento que en esta luna llena, pregúntate eso, ¿cómo están? ¿Qué es lo que estás buscando en conexión con otras personas? Y esto puede ser en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, en el sentido de que estoy buscando con las personas de mi trabajo, que estoy buscando con las personas, con mi pareja, que estoy buscando con mis amistades, ¿sí? Y como que empieza a definir un poco eso, esa interacción de qué es lo que yo realmente quiero y, por un lado, qué es lo que yo entrego, qué es lo que yo siento que entrego en estas relaciones y, al mismo tiempo, qué puedo como también sentir como, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué estar entregando todas estas cosas simplemente para demostrar quién soy, ¿no? Para demostrar mi valor. Entonces, entrar en ese punto de, ¿cuál es tu valor? Y eso es algo que yo les pregunto muchas veces. Como independiente de lo que ustedes piensan en este momento, esto es mi valor, ¿qué pasa si se los quitan, sí? ¿Qué pasa si se quitan todo esto y dicen como, ok, tal vez lo único que yo tengo para entregar es mi risa? Son mis chistes. Entonces, como que empiecen a preguntarse eso, como, si no hubiera nada como material, si no hubiera nada así de su cuerpo, de simplemente como de entregarle energía a otras personas, ¿qué es lo que ustedes realmente son? Y de ahí busquen esa expansión. Entonces, yo digo, por ejemplo, algo que yo siempre molesto mucho es como, ok, algo que yo entrego es como esos espacios seguros, ¿no? Para hablar y estas cosas. Y empezar a preguntarte eso, como, ¿quién soy yo? ¿Sí? Como, ¿quién soy yo y cómo me puedo expandir para conectar con otros desde lo que yo soy? Y no desde lo que otras personas quieren, porque al final muchas veces van a llegar personas que van a querer otras cosas de ti que tú no estás dispuesto a entregar en este momento. Entonces, empezar a revisar eso, ¿sí? Como, ¿qué quieres entregar? ¿Por qué lo quieres entregar? ¿Qué es lo que sientes que vas a ganar si entregas esto? ¿Sí? Y muchas veces pensamos que queremos ser como altruistas y simplemente entregar cosas porque nos nace, pero la realidad es que yo no creo, y eso no sé si será muy cínico de mi parte, pero pues yo no creo que exista ese punto donde uno va a entregar así como simplemente tomen y ya, ¿no? Uno está buscando algo más, ¿sí? Así sea que te estoy entregando para sentir que conecto con otra persona, ¿sí? Para sentir que estoy en conexión con otros. Entonces, pregúntate eso, ¿qué es lo que tú en realidad estás buscando en estas conexiones, en estas situaciones? Para que puedas entregar, no desde el miedo, sino desde, ok, esto es lo que yo soy, ¿sí? Y sé que es lo que estoy buscando y estaba mirando y miren otra serpiente. Pero es el hecho de eso, de voy a entregar desde lo que soy, sin destruirme en el camino, hasta donde yo quiera entregar y también ser muy consciente de qué es lo que estoy buscando de esta otra persona al estar yo haciendo eso. Porque muchas veces entregamos sin ser conscientes de lo que estamos buscando y luego nos duele porque esa persona no lo hace. Entonces, no sé, les voy a dar un ejemplo sencillo y sería como, tipo, como yo cojo y te compré un súper regalo así, todo costoso, y digo como, ay, mira, te compré esta súper cosa, ¿sí? Y tú lo recibes y dices como, listo. Entonces, después llega mi cumpleaños y yo estoy como, ay, espero me regale algo así súper costoso y tú me regalas una flor. Y yo digo, como este desgraciado, pero si yo te regalé algo así súper costoso, pero para ti es más simbólico una flor, ¿sí? Entonces, como que me vas a llegar con eso y yo estaba esperando otra cosa. Entonces, como que aclarar esas expectativas es muy importante, aclarar todo eso para que puedas definir ese tipo de cosas, ¿ok? Y pues, bueno, este sería todo este mensaje para esta luna. Espero que les sirva mucho. Los acompaño. Y, pues, también recuerden que hago lecturas personales y doy sesiones uno a uno en trabajo de sombras en caso de que quieran trabajarlo conmigo. Me pueden contactar a mi red, listo. Entonces, que les vaya muy bien. Muchas gracias por estar aquí. ¡Chao!